Historias para compartir En un idioma desconocido y con otros rituales, una princesa alemana se casó en 1745 con el heredero al trono de Rusia. No hubo amor en sus 17 años de matrimonio y cuando Pedro III murió, apenas seis meses después de ser coronado zar, se sospechó de su esposa. Inocente o culpable. Inocente o culpable. Al mediodía el novio, que solo era un año mayor que la novia, llegó a la recámara y a las 15 la pareja recorrió San Petersburgo en la carroza imperial. La ceremonia en la catedral de la Virgen de Casán duró varias horas, seguida de un banquete de 50 platillos y una fiesta donde la joven fue forzada a bailar con un anciano noble tras otro. A las 21 la emperatriz interrumpió la fiesta y acompañó a los recién casados a su recámara nupcial. Se pidió al novio que esperara en el cuarto adjunto, mientras las cortesanas quitaban a la novia su pesado vestido de brocado de seda. La vestían con un camisón rosado traído de París y la llevaban a un enorme lecho. Luego salieron, dejando a la asustada novia en una estancia vacía que tétricamente buscaba el erotismo nupcial al encontrarse solamente alumbrada con velas. Y ahí quedó, con la mirada fija en la puerta por la que entraría su marido en cualquier momento. Pasó una hora, luego dos, y hacia la medianoche una doncella entró para anunciar que el novio estaba cenando con sus sirvientes. Solo después de otra larga espera, apareció el joven marido. Se acostó en el lecho junto a ella, bromeó diciendo que los sirvientes se divertirían al verlos juntos, y quedó dormido completamente borracho. Fue tal vez la boda más alegre que se haya celebrado en Europa, escribió con ironía la madre de la novia a su esposo en Alemania. Pero a la consternada y joven novia, la boda no la alegró en lo absoluto. Repasemos algunos antecedentes. En febrero de 1744, poco antes de cumplir 15 años, Sofía Augusta Federica, princesa de un insignificante educado alemán, fue llevada a Rusia por su madre. La emperatriz Isabel, soltera y sin hijos, adoptó a su sobrino Pedro como heredero del trono, y ansiaba verlo casado, para asegurar la sucesión de los Romanov. Es que tenía la esperanza de que la pequeña y guapa Sofía, prospecto matrimonial propuesto por el poderoso Federico II de Prusia, pudiera desviar la infantil atención de Pedro hacia los juguetes y mascotas. Luego de ser instruida en la lengua rusa, la religión ortodoxa y la etiqueta cortesana, Sofía fue rebautizada como Catalina, y se comprometió con Pedro, y su matrimonio fue celebrado el 21 de agosto de 1745. Estaría dispuesta a querer a mi nuevo marido si tan solo fuese capaz de demostrar afecto, escribió posteriormente Catalina en sus famosas memorias. Pero Pedro, que era flaco, pálido y con el rostro picado por la viruela, prefería pasar el tiempo jugando con soldaditos de plomo y castillos de cartón. Para gran irritación de su esposa, convirtió el dormitorio en perrera de sus canes de cacería. Y su matrimonio no se consumó durante nueve años. Y en 1752, Catalina tuvo un amante. Serge Saltikov, de 26 años. En la corte nadie lo igualaba. Es así que luego de dos abortos, Catalina dio a luz a un varón el 20 de septiembre de 1754. Se le llamó Pablo, y Pedro lo reconoció como su hijo. Isabel lo crió como sucesor del trono. Claro, los chismes de la corte señalaban a Saltikov como el verdadero padre, especialmente cuando Isabel lo envió al extranjero en misión diplomática. Habiendo cumplido con sus deberes de madre y esposa, se esperaba de Catalina que llevara una vida tranquila, sin inmiscuirse en la corte. Pero Isabel envejecía y Pedro no era apto para gobernar. Y en San Petersburgo había quienes, como el embajador británico Sir Charles Humbley Williams, que informaba detalladamente a Londres, esperaban que Catalina fuera quien reinara en caso de eventos inesperados. Estos eventos inesperados ocurrieron en 1756, cuando Rusia se alió con Austria y Francia en contra de Federico II de Prusia. Las primeras victorias rusas fueron recibidas con alegría en San Petersburgo, a excepción del infantil Pedro, cuyo padre era alemán, y que consideraba al rey de Prusia como un invencible genio militar. La vejez de la emperatriz hizo temer que Pedro heredaría el trono y firmaría una paz ignominiosa con Prusia. Los nacionalistas consideraron la alternativa de que Catalina reinara como regente de su hijo Pablo o incluso como emperatriz. Catalina confió a Humbley Williams tenga la seguridad de que ya tengo mis planes y solo me queda morir o reinar. Humbley Williams apoyó las ambiciones de Catalina, además de solventar con préstamos secretos su gusto por el lujo, incluso le procuró un nuevo amante que era un apuesto conde polaco de su embajada llamado Stanislas Poniatowski. Pedro, que instaló a una amante en su habitación y evitaba cuidadosamente a su esposa, no se alteró cuando Catalina tuvo una hija el 9 de diciembre de 1757. No sé cómo hizo para quedar embarazada, dijo, pero supongo que deberé reconocer a la niña. Tan pronto se recuperó Catalina del parto, tuvo que afrontar las consecuencias de sus intrigas políticas y comportamientos indiscretos. En la mañana del domingo 15 de febrero de 1758 recibió una alarmante nota de su amante. Isabel había ordenado el arresto del canciller de Rusia, el conde Vestushev, acusándolo de traición. También se había arrestado a un joyero italiano llamado Bernardi, profesor de ruso de Catalina. Ambos eran los intermediarios de su correspondencia secreta con el canciller y con el embajador británico. Poco después, Isabel pidió que Poniatowski volviera a Polonia. Y la corte se plagó de rumores de que era el turno de Catalina. La aterrorizada joven le pidió una audiencia a Isabel. Isabel tuvo que soportar un mes de espera antes de ser citada en las habitaciones imperiales donde también estaba esperándola su odiado esposo. Dramáticamente Catalina se arrodilló ante la emperatriz y le pidió ser de vuelta a sus padres en Alemania. ¿Cómo puedes hablar de partir? le preguntó Isabel. Recuerda que tienes hijos. Pedro interrumpió para acusar a su esposa de ser cruel y obstinada. Asombrada por los pleitos encarnizados y palabras agresivas entre los dos, Isabel dio por terminada la entrevista pero indicó a Catalina con un gesto silencioso que seguirían con la conversación en forma privada. El 21 de abril la emperatriz brindó en público con Catalina con motivo de su trigésimo cumpleaños y le otorgó una segunda entrevista para el mes siguiente. Luego de hacer jurar a Catalina que sólo diría la verdad Isabel le pidió detalles acerca de la vida del heredero. No se sabe lo que dijo la joven pues en este punto de la narración Catalina finaliza sus memorias abruptamente. Aunque Catalina extrañaba a su amante y poco después vio morir a su hija ya no se habló más en la corte acerca del exilio de la esposa del heredero del trono. Luego de reinar 21 años Isabel murió en la Navidad de 1761 y fue sucedida por su sobrino Pedro III. Catalina estaba en el sexto mes de embarazo por otro amante más. Se arrodilló durante horas ante el lecho de la emperatriz pero Pedro bromeó con las cortesanas e hizo chistes crueles a costa de los sacerdotes. Escandalizó a los espectadores haciendo piruetas tras la carroza fúnebre. Confió a sus amigos que quería divorciarse y casarse con su amante. Catalina temiendo que su nuevo hijo daría a Pedro el motivo necesario para deshacerse de ella consiguió ocultarle su embarazo y elaboró un plan para distraerlo durante el parto. Como Pedro su infantil marido amaba el fuego por sobre todas las cosas Catalina conspiró con un criado para que incendiara su casa mientras ella daba a luz. Tal y como se esperaba Pedro salió de palacio para mirar el fuego y mientras el zar se regodeaba con su manía el recién nacido un niño fue llevado a una casa de crianza. Lo que hizo que el reinado de Pedro fuera corto fue la tregua en la guerra con Prusia que decretó en marzo de 1762 seguida de un acuerdo de paz que cedía todas las ganancias rusas en la guerra y formaba una alianza con el enemigo Federico II. Para Catalina la gota que rebasó el vaso fue un humillante e impopular banquete celebrado en junio para conmemorar la paz con Prusia. Por no brindar con los parientes alemanes de Pedro este le dijo idiota frente a los 400 invitados. La bárbara ferocidad de Pedro III hacia su esposa hizo pensar que quisiera eliminarla. Mientras tanto los aliados de Catalina en la corte la instaron a tomar medidas drásticas contra su enloquecido y peligroso marido. Entre ellos estaba un joven oficial llamado Gregorio Orlov su amante de turno y padre de su hijo más pequeño y Alexis hermano menor de Gregorio. La fecha elegida para el golpe de estado fue la víspera de la celebración del santo de Pedro o sea el 29 de junio. Así en la madrugada del 28 de junio Alexis Orlov despertó a Catalina en su villa de las afueras de San Petersburgo. Todo está listo para proclamar la emperatriz le dijo acompañándola a su carruaje. Gregorio Orlov se les unió en el camino y a las 8 el trío llegó a las barracas del regimiento de guardias. Saliendo del carruaje Catalina pidió protección a las tropas que habían sido entrenadas cuidadosamente. ¡Viva nuestra pequeña madre Catalina! vittoreó la tropa. Acompañada por los soldados Catalina se dirigió a la catedral de la Virgen de Kazán para recibir la bendición de la iglesia y rendir juramento imperial como Catalina II de Rusia. a su lado estaba su hijo Pablo de 7 años a la mañana siguiente en lo que debía ser la celebración de su santo Pedro III obediente copió y firmó una carta de abdicación se concedió a Pedro el deseo de llevar consigo un sirviente su violín y su perro favorito aunque se le negó llevar a su amante y así se le condujo a una casa de campo donde estuvo vigilado por Alexis Orlov Una semana después el 6 de julio Catalina recibió un incoherente mensaje de Orlov ¿Cómo puedo explicarlo? ¿Cómo describir lo que sucedió? Escribió Orlov Pedro estaba muerto aparentemente asesinado en una pelea de cantina Según un testigo Catalina quedó sinceramente sorprendida por la noticia llorando y gimiendo que su reputación estaba arruinada y que la posteridad nunca le perdonaría por su crimen involuntario Pero rápidamente recuperó la compostura ocultó la nota de Orlov y ordenó una autopsia que dictaminó convenientemente que Pedro murió por una violenta acción a raíz de ataque de cólicos Catalina regió Rusia durante 34 años y a su muerte en 1796 fue aclamada fue aclamada como Catalina la Grande pero Pablo su hijo y heredero no la vio como heroína sino como la responsable de la muerte del hombre a quien consideraba su padre ordenó un doble funeral hizo desenterrar los restos del zar muerto y luego los colocó junto a la tumba de Catalina por orden de Pablo Alexis Orlov cargó la corona de Pedro III en la procesión fúnebre historias para compartir